En la cabecera municipal de Boca del Río Veracruz, una nueva playa se formó detrás del Palacio Municipal debido al asolvamiento del río Jamapa. En las últimas semanas ha llamado la atención este espacio de arena que no existía. Hasta hace algunos años en este lugar el río Jamapa desembocaba sin problemas al Golfo de México. Pero ya tengo 12 años y nunca se ha mantenido así, hasta ahorita, un poquito de tiempo atrás. La gente luego viene y se meten allá y quieren que es playa, pero no, es río. Desde este lugar parten las lanchas que realizan los recorridos turísticos por la zona de Manglares y por la llamada Venecia Veracruzana. Pues sí, sí nos afecta porque es parte de la obstrucción del río. Al no tener navegación, el río se va haciendo más angosto y no se puede navegar tan bien. Ahorita ya casi vamos a la mitad del río, mira, la mitad casi va metiéndose más y más. Se acercan a distinguir aquí, aquí nos llegaba el agua, aquí nosotros agarramos y vimos a la gente con más tranquilidad. Muchas veces allá, pues la gente muchas veces moja los zapatos. Además, el excesivo nivel de arena en la bocabarra del río Jamapa dificulta la salida de las lanchas hacia el mar porque ha perdido fuerza la corriente. Los pescadores de la zona señalan que es necesario retirar el acumulamiento de arena a través de un granado. Entonces, lo que se quiere es un desolvamiento de la barra para que la barra tenga más fluidez de corriente y pueda, en vez de entrar para acá, que se salga hacia afuera, hacia el mar. O la alternativa es traer una draga. Pero sí es un tema de una obra necesaria para esta parte del río porque ya vemos que se está cerrando prácticamente. Ya se hizo una playa. Autoridades locales de Boca del Río Veracruz han solicitado el tragado, pero hasta ahora no se ha realizado. Pedro Morales Luis, Noticias NMás. Sinas NMás El bossondo de Boca del Río Veracruz